El Mano a Mano Cancervero es un torneo exclusivamente dedicado para arqueros de fútbol que lo empezamos a hacer en la Academia de Arqueros Cancervero en 2016. La idea con este Mano a Mano es ofrecerle un espacio a los arqueros de nuestra academia y a todos los otros que vienen de diferentes partes del país para que participen en un torneo donde se enfrenta a un arquero contra otro en unos espacios reducidos y donde pueden demostrar todas sus habilidades y destrezas, todo lo que aprenden en la academia, los otros arqueros que vienen también como para que demuestren sus cualidades en el arco y en últimas para poder escoger y elegir cuál es el verdadero enemigo número uno del gol. Dentro de las 42 participantes que tuvimos en las categorías del Mano a Mano Cancervero femenina tuvimos dos niñas que se desempeñaron muy bien, lo hicieron muy bien ellas son Sofía Mosquera y Natalia Zapata Sofía viene haciendo el proceso en la Academia de Arqueros Cancervero hace un par de años y Natalia Zapata viene del nordeste antioqueño y estuvo becada todo el año gracias al programa de becas que tuvimos con Yuppi es así que ellas dos, Natalia una niña nacida en 2002 Sofía en 2005 de 13 años estuvieron participando en diferentes categorías Sofía llegó hasta la final y Natalia nos acompañó hasta cuartos de final en este Mano a Mano Cancervero que se murió y no se potea es que se murió caras o şey el que gane es coge, el que saca es patea o tapa ¿listo? ¡Claro en vuelo! El aplauso fuerte para la semifinalista que hizo la gran participación en este programa. No estoy muy feliz y pues quiero ganar, dedicarse a Dios y a mi familia. Gracias al Señor, a la Virgen María y a San Miguel Arcángel que abate sus alas cada vez que ella juega. Muy bien y eso es gracias a Cáncer Veros, a la dedicación que ha tenido, ha tenido excelentes profesores, pertenencia, perseverencia en el entrenamiento, esa es la clave. Saca muy fuerte, pues yo creo que me tendría que posicionar muy bien. La fortaleza es la sencillez, es la tranquilidad, es la creencia que lo que hace, el entrenamiento que ha hecho y lo que han dado los profesores con ella, le tiene que funcionar. Y el amor hacia Dios. Ha sido algo difícil, porque es algo que necesita con mucho esfuerzo y pues con la ayuda de Dios, voy a ganar eso. Cuando entré, no sabía casi como tirarme ni como pegar el balón ni nada. Y ya con los dos meses que llevo apenas entrenando y eso que apenas ha venido como tres veces, no creo, pues creo que he aprendido mucho hasta poquito tiempo. ¡Esto es! ¡Esto es, gente! ¡Esto es, gente! ¡Felicitaciones a las cheerios! ¡Felicitaciones a las celebradoras! ¡Felicidades a los tuviernos! ¡Voy a las celebradoras! ¡Increí! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es muy buena. Le alejamos nuestro futuro por delante. ir mejorando cada día para el año que entro, si Dios quiere, pienso volver a participar y ojalá Dios el año que entra me dé la victoria, ya que ese año no se pudo, ya el año que entra pienso entrar a entrenar en una liga y ya que sea lo que Dios quiera. Humildad en el fútbol y fortaleza en la derrota, con todo. ¿Has entrenado fuerte para eso? Muy bien, no te quería suscribir y mira, aquí estás. Me gusta educar el fútbol porque me libera de todas las tensiones, y de todos los problemas que tengo. Juego como desde hace seis años. Un día estábamos zapando unos penaltis, entonces dijeron que quería tapar y pues yo me ofrecí y pues la fue muy bien y mi amiga me dijo que si quería ser arquera, que fuera arquera y ya que soy. ¿No te olvides agradecerle a quién? A Dios. A Dios. A Dios. Primero. Siempre a Él. Primero. Y el Arcángel Miguel está contigo. Aquí está morándole a Él también. Te amo. San Miguel Arcángel, abate tus alas. San Miguel Arcángel, abate tus alas. Extiende tus alas. San Miguel, abate tus alas. Abate tus alas. ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! ¡Eso es! ¡Vamos, amor! Sí. ¡Vamos! La señora está contigo. No. Eso es. Atenta. Atenta. Entra. ¡Vamos, amor! ¡Muy bien, mi chaval! ¡Muy bien, amor! ¡Oh, muy bien, muy bien! ¡Gracias! Las historias de William Fierro y Juan Pablo Bolívar son muy bacanas, son muy particulares porque Juan Pablo es un papá de uno de los niños que está en nuestra academia en Cancerbero y Juan Pablo apenas vio el interés y la motivación que tenía Emiliano, que es su hijo, también ingresó a la academia entonces ya llevan casi tres años haciendo parte de la academia Cancerbero y de igual manera quisieron participar en esta edición del Mano a Mano Cancerbero y la de William, William ya es un arquero de proyección este fue su segundo año en el Mano a Mano y fue su segundo título que consiguió en la categoría en la que él participó así que William de pronto y lo que esperamos es que muy pronto lo veremos jugando fútbol profesional y pues qué bueno que Cancerbero hizo parte de su proceso mis claves y mis fortalezas es el pateo desde muy pequeño yo pateaba en las canchas, me iba a jugar solo perfeccioné el pateo y gracias a Dios eso me ha ayudado mucho a salir adelante y me han dado la oportunidad de estar en clubes muy importantes que me ha dado a reconocer soy cristiano, he vivido el proceso desde los cinco años que he decidido a ser arquero yo le he apoyado al máximo, al máximo, al máximo ha sido como el motor de él en todo su proceso y bueno ahí poco a poco se van viendo los resultados ya estamos un poquito ya para que llegue ya al fútbol profesional gracias a Dios en este momento a los 40 años pues estoy participando de la Academia Cancerbero mi hijo Emiliano Bolívar pues también le gustó el tema y también está entrenando entonces quisimos participar en familia además está mi sobrino y mi hermano que también vinimos por participar yo juego desde los cuatro años es que una vez yo era jugador y estaba jugando en mi colegio y me corté una pata y me fracturó la pierna entonces desde ahí me cogí miedo al fútbol pero ya juego en un equipo y desde ahí cogí el amor al arquero lo más difícil básicamente es la diferencia de la categoría mía donde estoy participando con jóvenes desde los 26 años esta es la primera que vengo pues me decidí por pasar un rato agradable con la gente por venir a disfrutar y de pronto por recordar pues las épocas en las cuales jugaba mucho arquero ya casi no lo hago por ocupaciones pero es un ambiente chévere es una academia Cancerbero es espectacular y más que todo también por apoyar la academia regresaría todos los años y le recomendaría a la gente de todo el país que viniera esta experiencia tan maravillosa de camiseta vamos para la final de la categoría sub-20 final de la categoría sub-20 en la cancha 3 es Mano a Mano Cancerbero 2018 Juan Palacio y Julio Fiedro es la cancha principal cancha 3 agradecimiento a Telemedellín por nuestra copalía el canal oficial del Mano a Mano Cancerbero 2018 listo la huella ahora es el Mano a Mano habla fio el aplauso de todos los asistentes en Señor Igor Emocionante, pues gracias a Dios que me dio el triunfo, ya van dos veces consecutivas y bueno, buenos contrincantes, buenos rivales, arqueros que se preparan muy bien para venir a este torneo, un torneo muy buen organizado, le dan mucho apoyo a uno, más que todo a la familia, a los amigos. Que lo sigan apoyando, que lo sigan apoyando porque es lo más hermoso que tiene apoyar mucho a sus hijos y que no pierdan la fe y que sigan adelante. Nunca se pierda la humildad, la humildad ante todo, darle muchas gracias a Dios por todos los sacrificios que he vivido, he pasado por muchas cosas, que la verdad, pues me vienen las lágrimas porque desde pequeño me vine para acá, pasa muchas dificultades con mi tío que siempre sube conmigo, mi familia le ha tocado muy duro y bueno, la gloria y la honra está para Dios que él es el que me ha llevado siempre de la mano de él y ha sabido hacer las cosas conmigo. Muchísimas gracias. En esta edición del Mano a Mano Cancerbero tuvimos la oportunidad de contar con una arquera que venía de Bogotá, fue arquera profesional, jugó en Atlético Nacional en la Liga Profesional de Fútbol Femenino en Colombia, su nombre es Paula Villarraga, Paula además de ser una excelente arquera, tiene una academia de arqueros en Bogotá que se llama GPT Arqueros y trajo a todos o a muchos de los arqueros de esta academia a que participaran en el Mano a Mano Cancerbero en Medellín, vinieron además de ella, vinieron 11 arqueros más entre hombres y mujeres y tuvieron una participación muy destacada. Bueno nosotros llevamos con la escuela de arqueros en Bogotá tres años, ya hemos escuchado bastante, es una de los mano a manos que más tiene como referencia en todo el país, entonces decidimos ponernos el reto de traer unos participantes, en ese momento somos 11, incluida yo en la categoría de mayores. Lo principal como primera vez es que ellos conozcan cómo es el duelo, que se vean en su misma categoría cómo están a nivel nacional con otras escuelas, otra gente, entonces la primera es ese convenio cultural que hay entre venir de Bogotá, cómo están acá de nivel y eso es como lo principal. En este momento ya pasamos a la segunda ronda, aquí ya es un octavo, es un muerte súbita, la mata mata, la que gana es la que pasa la siguiente ronda. Vamos a ver al rival y esperar darle todo en ese minuto y medio. Digamos que tengo buena reacción, manejo bien el arco, entonces eso me ayuda a cubrir la mayoría del arco. ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos! ¡Vamos! 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 Bueno, ahí vamos bien, creo que es de ir conociendo y entrando como en la dinámica del mano a mano, pero muy chévere, muy chévere la experiencia. ¡Vale! ¡Vale! ¡Así! ¡Así! ¡Ahhh! 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 ¡Ay no! ¡Incidiera! Continúen con ese proceso. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Por acá siento la orden, lo que necesiten. Me solicitamos al público que san las canchas. Claro que sí, es la idea. Por favor, para que adentro solo queden, para evitar cualquier desorden. Sí, muy bien, muy bien. Gracias. Pues una de las experiencias conocer lo que es el Manu Manu Cancerbero, la organización, todo excelente, y que hay mucho nivel acá en Colombia de las arqueras, y que la idea es seguir eso y potencializarlo en la liga femenina. Y aquí estaremos el próximo año, claro que sí. Dominicarias nos sorprendió mucho. Hacía poco había llegado a Cancerbero para empezar a entrenar, para empezar sus procesos o su proceso en torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol, y nos sorprendió por su nivel. Un arquerazo a pesar de su corta edad, viene de Venezuela y realizó una muy buena actuación en este Manu Manu Cancerbero. ¡Suscríbete! 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 Para nosotros llegar a Medellín ha sido muy bueno, ¿no? Para mí es la ciudad más bonita que tiene Colombia. Incluso ahorita que estábamos viendo lo referente a los arqueros, me parece que el nivel es muy alto. Ha sido un proceso de adaptación más que todo de formación, de desempeño, de ir ganándose poco a poco el puesto. No! Cuando partió, siento un dolor, pero... pero ahí... y me siento bien para jugar. Bueno, siempre creemos que lo más importante es la persona, es educar al niño, más allá de lo deportivo. Lo más lindo es ver la muestra de ellos de cariño, la muestra de afecto de ellos hacia uno, la confianza que se genera con ellos, eso es lo más hermoso. Yo creo que es guiarlos en el buen camino y eso es lo que intentamos siempre en la Academia. Hágale pues, vamos a hacer lo mejor. Hágale pues. ¿Listo? Hágalo, hazme loco. Se lo haré pues. Partidos definitivos en la categoría 2004. ¡Vamos! Lo que esperamos es que él demuestre hoy, pues, de que está hecho, de que cuál ha sido su formación y que eso le ayude al crecimiento que no es importante, no solo ganar sino competir, que él se sienta bien, que se sienta feliz y este es un espacio para eso. Baja un poquito el tronco. Párate bien. Ya, ahora sí, hágáselo. ¡Ay Dios! Es un partido, todo se fue. Así estuvo el partido, estuvo muy reñido y fue muy bien. Recordarles que esto es un proceso de formación a esa edad porque muchos vienen con la atención de competir y ganar y si no es eso lo que logra, pues sí, se chicopalan un poquito y pues uno tener la fuerza porque ya verlos llorar o verlos salir como más con ese pesar de que no ganaron, pues sí, para uno como mamá, pues es más duro. Pero nada, estar fuerte para ellos. Seguir entrenando, seguir echándole pierna. El fútbol es así, todo puede pasar y así son las cosas en la vida. El fútbol es como quien dice el mejor compañero que le podemos, o la nana, que le podemos dar a los niños en ese momento para que ellos aboquen a un proceso de formación y que amen el fútbol porque pues esto es una pasión. Siempre hay que seguir trabajando de todo, de todo un poquito, siempre seguir mejorando y nunca parar. El Mano a Mano Cancerbero inició en 2015 con seis categorías y 237 participantes. En su última edición, su tercera edición, llegamos a los 394 participantes y 18 categorías. Así que esperamos que en este 2019 superemos la cifra de los 400, sigamos derecho. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram. Nos pueden encontrar como arroba cancerbero-fc. Ahí pueden encontrar toda la información de nuestra academia y toda la información de esta nueva edición del Mano a Mano Cancerbero. ¡Gracias!